El gobierno del país vecino le ha prohibido en términos categóricos a sus ciudadanos que compren productos en la frontera y que los lleven a su país. Pero yendo más allá, su gobierno ha dicho o ha prometido castigos a las personas que incurran en traer productos comprados en la frontera domínico vecina hacia el interior de su país. Esto es una dictadura y el pueblo vecino lo ignora. El pueblo vecino no lo sabe porque si un gobierno atenta directamente contra la actividad comercial, que es una actividad que surge de manera espontánea del interés endógeno de dos o varias personas, una forma excelsa en la cual el ser humano se pone de acuerdo con otro, sin la necesidad de tener que aniquilar, sin la necesidad de tener que pensar que para yo tener lo tuyo tengo que despojarte en términos violentos de eso. Eso es el comercio, señores. Léanse ese espléndido libro de Escotado, Antonio Escotado, Los enemigos del comercio, en dos volúmenes, aunque su prosa es un poco densa, pero si usted tiene paciencia puede sacarle el jugo. Entonces, ese gobierno lo que está haciendo es oponerse a la actividad comercial. Y que conste, yo no estoy abogando aquí por la actividad comercial entre dominicana y el vecino porque sea dicha la verdad. Si nos la ponen difícil, bueno, pues nosotros como empresarios, como capitalistas, tenemos que hacer uso del agudo ingenio humano para saber cómo reponernos a eso, para saber cómo suplantar eso, cómo sustituirlo. Yo lo que estoy viendo aquí es que ese gobierno está actuando en términos de dictadura, porque cuando se llega ya a cosas tan elementales y básicas en la vida cotidiana, en lo doméstico, como es la actividad comercial, en donde los lo que tiene que imperar es básicamente el interés de yo ir tras aquello que entiendo que necesito y tener a mano el capital necesario para que eso llegue hasta mí. Simple, básico. El comercio se pudiese decir que existe mucho antes de la confección del Estado. Y digo esto para que comprendan ustedes qué tan humano, qué tan natural es la actividad comercial. Cualquier gobierno que atente contra eso se está convirtiendo en dictador. Pero para que ustedes vean qué tan importante es esto, váyanse a la Antigua Grecia, váyanse a estudiar a Solón, año 594 a.C. Jesucristo. Estudiemos qué es la timocracia, por qué surge la timocracia. El modelo político democrático está directamente ligado al comercio. Simple, claro. Autores que recomiendo para que entiendan eso. Carlos Martínez Gorriarán tiene un libro espléndido que se lee rápido, aunque es un poquito, pero se lee fácil. Y usted puede comprender rápidamente la conexión entre comercio y democracia. En ese libro que se llama En defensa del capitalismo, del historiador y economista Carlos Martínez Gorriarán. Cómprense ese libro. Entonces, cuando uno lee que ese gobierno, yo, wow, o sea, le está prohibiendo a su gente que compren en la frontera. A mí eso no me importa. O sea, dice la verdad. No me interesa que mi país siga dependiendo hasta cierto punto de ese negocio en la frontera. No. Yo no quiero que sigan vendiendo visas al granel. No. Pero cuando veo eso me digo, bueno, no, pero de aquel lado no tenemos un gobierno que tenga la más mínima esencia democrática. Porque ese gobierno le quiere impedir, prohibiéndole a la gente que compren la frontera. Pero caramba, el que compren la frontera ha decidido hacer eso. Y eso es lo importante. Que decidió ir a la frontera a comprar. Y eso es lo que un gobierno con estado de derecho debería respetar. Pero sabemos que ahí no hay nada de eso. En ese país no hay nada de eso. Se puede decir categóricamente, después de esta prohibición, que en el vecino país acaba de nacer una dictadura. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC. La de nosotros, los dominicanos. Ya ustedes vieron el video en el cual un policía está grabando también él. Pero por igual graba el ciudadano, el accionar del policía. Y este último recibe una bofetada por parte del policía, que sí, en efecto, estaba grabando primero. Es porque el policía está grabando que el ciudadano a su vez se dispone a grabar. Pero se impuso la fuerza, yo diría que bruta en este caso, de este agente que de esa manera quiso impedir que lo graben. Pero miren, aquí nos estamos yendo por lo claro como se dice. Una pregunta simple. A razón de que el policía no quería ser grabado. Una pregunta simple, una respuesta categórica. Él no quería ser grabado porque él, en su foro interno, sabía que podía quedar expuesto. Pero quedar expuesto sobre algo comprometedor. Y si era algo comprometedor, era algo que no era bueno. Al menos para el ciudadano eso no era bueno. Cuando un policía impide que una persona grave no está protegiendo su privacidad como tal, no. Lo que ese policía quiere impedir es que quede una prueba de algo que él quiera hacer que él sabe que no es permisible. Ese es el punto en el cual tenemos que enfocarnos. Porque, con toda seguridad, si ese policía tuviese su mente diáfana, apegada simplemente a su deber, le importara un bledo que lo graben. ¿Y por qué le importara un bledo? Bueno, pues porque sentiría que no está expuesto. Siente que no está expuesto porque sabe que no está haciéndolo mal hecho. Pero como puede ser todo lo contrario, ya ese policía que ve que lo están grabando no solo se pone en alerta, sino que reacciona como la típica persona que tiene en mente algo, pero que de un segundo a otro los planes se le caen. Y por eso reacciona de manera violenta. Mucha psicología en esto para comprender estas cosas que se hacen viral y que uno se queda como contemplándolas desde el morbo. No, 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 no. Vamos a pensar un poquito. Si él no tuviese, digamos, nada que esconder, que lo graben es irrelevante para el policía. Totalmente irrelevante. Pero la bofetada, que es una reacción violenta, surge cuando el policía se percata de que hay una variable que afecta totalmente lo que él tenía en su cabeza por hacer. Y es básicamente la persona grabando con el bendito celular. Este es el primer caso sonoro con el cual se estrena el nuevo jefe de la policía. Va suave, porque con todo y todo hay otras cosas por ahí que tienen que ver con esas épocas en las cuales incluso la inseguridad ciudadana es fabricada. fabricada artificialmente. No es que ese sea el caso. No obstante, el policía como tal parece ser que tenía otra cosa más allá de simplemente hacer una inspección, que eso es otra cosa que aquí no sea, no sea, o sea, en qué sentido o en qué contexto un policía puede hacer una requisa en tu auto. ¿En qué contexto? Pero quiero aprovechar para preguntar si este jefe de la policía mantendrá los retenes fuera de, que fue una medida positiva del general Ten. Si él mantuvo eso fuera de, o si en algún momento contempla reactivarlo. Yo creo que República Dominicana debería decir descanse en paz a los retenes que para detener la delincuencia no aportan absolutamente nada. Esto es impolíticamente correcto. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Seguimos en pie para otros venideros. Yo me llamo Julio Altagracia Pichín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me quedé aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes de la clase en el colegio de la U.S. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo cinco hermanos. Yo me he ganado premio con la cara cuatro del otro don. Me fueron los 50 mil. Después ahora el millón que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el otro don. Bueno, yo le digo a esas personas que sigan jugando, que si esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta que se salió. Yo me gané un millón de pesos con el otro don, con el millón de los sábados. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado tu primer carro es posible con Centro Electronic RD los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos desastre de el consumo en combustible fósil y lleva oigan esto que voy a decir un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico pero también Centro Electronic RD tiene tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales Centro Electronic RD tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga y para las empresas tenemos camiones tenemos vehículos tipo deliveries camionetas en fin para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga Centro Electronic RD teléfonos en pantalla para más información si vas de parte de Impolíticamente Correcto tienes un descuento de 500 dólares en cada compra que hay de funcionarios públicos ser auditor en las instituciones públicas tú sabes por qué porque esos auditores de todas esas licitaciones corruptas eso es muy ligero eso es muy ligero de tu parte llevan una comisión eso es muy ligero no no eso es muy ligero y es más esos auditores ¿saben lo que hacen esos auditores? el verdadero trabajo de esos auditores ser asesores de los funcionarios ser asesores de los funcionarios públicos mire no ponga esto así y esto así es que eso es eso no es legal eso no es legal ni moral ni antiético eso es lo que eso es asesorando a los funcionarios para que para que hagan para que hagan lo correcto para que hagan lo correcto exacto para que pasen los papeles Mario Herrera no desinforme para que pasen los papeles no desinforme mireme el auditor no está ahí para que pero está bien ese no está bien pero déjame hablar coño que te hablaste ya tú dijiste que no no déjame decir por qué yo estoy equivocado no 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 ya tú dijiste yo estoy equivocado tú tienes media hora hablando yo tengo media hora tú dijiste una cosa y ya tú dijiste que yo estoy equivocado y en los tres minutos que tú tienes tapándome para que yo no hable yo hubiese explicado ese dato que tú dijiste una mala información 30 segundos ningún 30 segundos óyeme el auditor cuando identifica que una empresa ni que tiene 7 meses eso no es ilegal que usted tenga un mes con una empresa eso no es ilegal usted puede del servicio usted puede renunciar hoy del estado armar una empresa y al mes ser suplido del estado no es ilegal el gran problema aquí es que eso se presta se presta a que haya una asociación de malhechores y eso es lo ilegal lo ilegal no es que la empresa tenga 7 meses eso no es ilegal lo ilegal es pero quien te está diciendo que el auditor tiene que activar alarmas amigo tiene 7 meses y el propietario es un empleado de esta institución hay alarma que tiene que activar eso no es problema las alarmas deben de venir desde antes desde el proceso que hace sobre contrataciones de obras públicas desde ahí tiene que venir la alarma es que tú estás equivocado que hace el auditor el auditor lo que hace es revisar que el proceso cumpla con el rigor de legalidad y si la empresa está legalmente constituida aunque nada más tenga 3 días antes está legal él no puede vetarla por eso ok muy bien señores eso no es problema lo que aprendimos lo que aprendimos en este corte señores y eso llévenselo para casa que los auditores de la Contraloría de la República es uno de los mejores empleos que hay actualmente porque se llevan comisión de toda la vagabundería que hacen ahí aprendimos eso en este corte y también aprendimos en este corte de que las autoridades no querían destapar este tema aun cuando el denunciante no solamente el de uno había varios denunciantes haciendo media tour haciendo media tour y las autoridades nada nada de hacerte eco con esto porque y ahí lo vimos cuando se destapa la caja de Pandora quien está ahí Guillermo Gómez otra vez Guillermo Gómez hombre nosotros somos la quinta pata Mario Herrera Edwin Cruz Charro Bachatero José Maracayo suscríbete comenta y comparte chau